Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. El inicio de las obras de rehabilitación de la vía Palermo-Laye por parte del contratista Masec. Esta obra financiada con recursos del gobierno Huila Crece, cercanos a los 4 mil millones de pesos, permitirá la rehabilitación de 2.7 kilómetros en puntos críticos que permitirán la movilidad hacia el municipio de Palermo. Cerca de 15 millones de pesos en estampillas de los departamentos de Cundinamarca y del Huila, botellas y demás implementos utilizados para la elaboración de licor adulterado. Fueron incautados en la Comuna 8 de la Ciudad de Neiva por el equipo operativo anticontrabando de la Secretaría de Hacienda del Huila y la Policía Metropolitana. Ocho lotes de café de los municipios de Pitalito, Acevedo, Gigante, Tarqui, Palermo y Rivera hacen parte del grupo de los 41 cafés que irán a la final del concurso Colombia Tierra de Diversidad que se premiará en el marco de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo en Neiva del 30 de septiembre al 2 de octubre. Se llevó a cabo el gran lanzamiento dorado en la ciudad de Neiva entre la Lotería del Huila y la Lotería de Bogotá que ofrece como premio mayor 15 mil millones de pesos. Lo que será noticia, la Feria Huila crece con alma de mujer giganteña en el Parque Central de Gigante con emprendimientos de las comunidades de esta población. La apertura de la Feria Departamental LGTBIQ+, muestra tus colores, jornada deportiva y la velada de elección y coronación de la Reina Departamental Trans del Bambuco en el Centro Comercial San Juan Plaza, en el marco del Festival Folclórico Cultural LGTBIQ+. Y la gran feria de vivienda que lidera el ingeniero Luis Enrique Duzán López a través de Fonbihuila en el municipio de Iquira para que conozcan cómo va el proceso de construcción de 140 apartamentos en esta localidad. Gobernación del Huila